¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Los lobos del Perú Imparable marco musical Con la voz El estilo De Gil David Chávez El engreído del escenario Para esos corazones que aman Que sufren Que suspiran Recuerdos también borrándoles Tenemos amada mía Encima de una piedrita De bajo ni a aquel alba Amarme tú me juraste Quererme Quédate toda la vida Ahora pasan los años Todito te has olvidado Amarme tú me juraste Quédeme toda la vida Ahora pasan los años Todito te has olvidado Yo necesito decirte Que eres una obsesión Que hay adentro de mí Vive tu nombre Linda paisanita Algo faltó Algo faltó Algo sobró Por eso se fue Y ya no sufres Gil David Mira las flores Mira que lindas chiquillas están contigo Y quise pues no lo entiendo Si te amé Fue con el corazón Mi amor fue tan sincero No como estoy obligado Enseñes amarme siempre Contigo hasta la muerte Y cada beso fingido Decías te quiero Te amo Decías amarme siempre Contigo hasta la muerte Y cada beso fingido Decías te quiero Te amo Esos tus besos Y tus abrazos Solo se quedan Y recuerdo Ese retrato Que yo te he dado Guárdalo Guárdalo Por favor Besos Tus besos Y tus abrazos Solo se quedan Y recuerdo Ese retrato Que yo te he dado Guárdalo Guárdalo Por favor Recuerdos Que serán difícil de olvidar Y ahora verás la quita Porque amor La libertad La libertad Y bailando Bailando Teodoro Bravo Y familia Esa vueltecita Vueltecita Señor Luis Martínez Con alegría Con alegría Así se goza Otra vez Otra vez Bailar Martínez Es el requinto Y dale Y dale gozando así Y dale bailando así Somos los nuevos del Perú 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 Somos los nuevos del Perú